Toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Acto seguido, presuntamente el número telefónico que usted acredita, 52, 55, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. Contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna, por lo anterior sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad, bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo, se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público. Esperando contar con su pronta respuesta, agradezco de antemano sus finas atenciones. Esto lo quería informar a esta Honorable Asamblea, no prejuzgo, simplemente informo porque tengo la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo y en esa inviolabilidad también me incluyo yo. Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta… Gracias. Gracias. Gracias.